marzo de 2022 llevamos ya dos años de pandemia 30 días de guerra en europa en españa y episodios de lluvias rojas y no quiero seguir jugando con qué vendrá ahora por si 2022 se lo toma en serio a pesar de todo lo que está ocurriendo no podemos evitarlo pero también conviene que podamos poner la mirada en cosas que nos ilusionen en cosas que nos ayuden a avanzar en lo que de mí dependa seguir construyendo normalidad seguir construyendo un mundo apetecible un mundo de desarrollarnos y dentro de este programa tenemos algo bueno que compartir sí sí verdad lola bueno nos presentamos soy miguel ángel romero y ella es lola mendoza somos los socios los creadores de la escuela europea de formación para formadores y tenemos una gran noticia pues hace 10 años por estas fechas nació nuestra criatura que a lo mejor te parecemos unos padres mayores para una criatura así de 10 años pero es que nos estamos refiriendo a la escuela la escuela europea de formación para formadores ya tiene 10 años y queremos celebrarlo por todo lo alto tú has estado bueno no habrás estado porque ya no se hacen pero te acuerdas de esas bodas que duraban dos semanas de celebración por la nuestra va a ser así hemos pensado un montón de cosas para compartir y celebrar contigo queremos jugar juntos porque estás marca de la escuela así que queremos que te involucres y que participes tenemos muchas novedades sobre la escuela y vamos a tener una gran fiesta una gran fiesta con carta y velas y no sólo cuentes todo no ahora te vamos a va a ser un fiestón lo vamos a pasar muy bien y queremos que seas protagonista porque realmente el protagonista de la escuela eres tú así que por favor ojitos abiertos orejitas abiertas atención a los mensajes a los emails a las redes sociales porque te vamos a convocar para que seas el protagonista contamos contigo y esperamos que participes de verdad y que te lo pases fenomenal así que atención que seguiremos informando hasta luego adiós